Música Me llamo Elena Cerezo y soy la directora artística del Centro de Formación de Cerezo. Nos dedicamos a la enseñanza y formación de gente que se inicia, de beginners y de profesionales de peluquería y de estética. Música Hemos aprovechado dos cosas, principalmente que tenemos un gran artista, un gran ilustrador que es Bobby Betancourt y entonces pues está dispuesto a enseñar a nuestros alumnos, bueno, ha traído ropa de su madre, una modelo profesional que tiene auténticas preciosidades, les enseña un poco a la hora de hacer modelaje, le hemos cedido hoy la dirección de todo el día, entonces estamos dispuestos a hacer todo lo que él nos manda y nos diga. Música Soy Bobby Betancourt y me dedico, pues, soy una artista multidisciplinar, hago diferentes cosas, pintura, todo relacionado al arte, claro. Hoy es una sesión muy salvaje, vamos a hacer que las chicas salgan todo su potencial de mujeres, de aquí estamos y aquí dominamos y eso es lo que quiero. Música No hay tendencia, no hay, todo el mundo, es express yourself, ahora la gente es, háztelo tú, expresa de tú cómo eres y muéstrate. Las características especiales las lleva uno dentro, yo siempre lo digo, la belleza está en el interior, hombre, sí que es cierto que el maquillaje nos ayuda mucho, o sea, cuando hacemos las clases, sobre todo los lunes, que además hacemos modelos y nos gusta atraer gente de todas las edades, pues, normalmente vamos haciendo un paso a paso y entonces la verdad que el cambio es bastante espectacular, pero siempre, qué duda cabe, que hay que tener una belleza interior, que cada mujer, si sabe sacarla, la lleva dentro y sabemos sacar mucho partido. También trabajamos en el tema de la estética, hacemos masajes, intentamos que la formación sea la bastante completa para todos los alumnos, entonces, siempre, ahora mismo, con los tiempos que corren, la peluquería es el complemento de la estética y la estética el complemento de la peluquería. Y luego también, pues, les llevamos, siempre hacemos sesiones, hacemos cosas hacia el exterior, que tengan un poco una vinculación con el mundo de la moda, que a ellos es lo que más apasionante les resulta. Música Tenemos muchos profesionales por toda España y notas muchísimo la diferencia de vivir en una ciudad como es Segovia, en pleno Castilla y muy burguesa, con los gustos un poco clásicos, o sea, cuando sales por ahí. Entonces, la verdad que nos cuesta un poco a la hora de hacer cosas distintas en Segovia, pero yo creo que es que si no nos movemos, si vamos cambiando un poquillo el mundo, tenemos a 100 kilómetros Madrid, que es donde hacemos las cosas más transgresoras, pues yo creo que hay que intentar traerlo a las calles de Segovia. Vamos a ver si hoy hacemos una pequeña muestra con nuestras felinas, que tendrán un, o sea, haremos maquillaje, ellos mismos se van haciendo los trabajos, o sea, es una manera de que veáis también la forma de trabajar de cerezo. Música 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 Música